Hola amigos de YouTube, soy Masai y hoy les traigo este tutorial porque he visto que tienen problemas para instalar varios sistemas operativos en una PC por ejemplo Windows y varios Linux, o sea 1, 2, 3, 4 o varios entonces vamos a hacer este video rapidín, por favor denle like al video, suscríbanse a mi canal y compartan bueno pues vamos a hacerlo, manos a la obra bueno pues ya lo tenemos aquí y ahorita les muestro así rápidamente lo que tenemos con Windows de preferencia es dejar todo el disco duro, borrarlo completamente, o sea nos vamos a opciones de unidad si así lo quieren ustedes y le ponemos eliminar y eliminamos todo y que quede el disco duro sin asignar absolutamente nada si ustedes ya tienen Windows instalado pues es liberar el disco, pero para liberar el disco pues ya lo saben ya les tengo una opción por ahí, de todos modos yo se las dejo aquí pero en realidad es mejor instalar todo desde cero para dejar limpio todo y ya pues solamente ponemos nuevo yo a Windows 7 le voy a poner o Windows le voy a poner 40, 40 mil para no sacarme de... además ponen ponerle 50, 60 dependiendo como ustedes lo utilicen y su disco duro por ejemplo aquí mi disco duro lo tengo yo de 100, pero solamente te dejo 40 para hacerlo de los demás sistemas operativos aquí el meollo del asunto es Windows, no... digo perdón, el meollo del asunto es Linux, no Windows Windows es súper fácil de instalar y todo bueno, entonces ya que lo tenemos pues ya solamente instalamos y damos siguiente ya después de esto pues se instalará y bla 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 pero lo que yo quiero es que dejen el espacio reservado ese de montón que hace falta que no asignamos ninguna unidad ni nada pues ahí se estará instalando va a durar instalándose un buen rato entonces ya después si le dejo ya vamos con lo bueno que es instalar los Linux o Ubuntu o bla bla cualquiera ¿sale? pues bueno ya estamos en Ubuntu que es lo que vamos a hacer nos vamos a ponerle español e instalar Ubuntu aquí no nos vamos a meter mucho en lo que es la instalación sino la forma de hacer las particiones pues aquí nada más ponemos continuar ya esto si quieren ustedes verlo más a fondo como terminar y hacer todo nos vamos a mis videos por aquí les dejaría a lo mejor algún video o si no checan mis videos y ahí verán como instalar Ubuntu manual o como instalarlo para los novatos aquí nos vamos a más opciones porque lo vamos a instalar manual vamos a continuar y bueno pues aquí tenemos lo ya que hicimos con Windows que son estas dos particiones y nos queda nuestro espacio libre solamente lo que tenemos que hacer es agregar una más que aquí es en el espacio libre agregamos la primera que sería esto es lo que vamos a hacerlo así lo más correcto que sea es la SWAP supongamos que tenemos un giga de RAM ¿si? que un giga de RAM sería igual a 1024 MB esos son un giga entonces lo que vamos a hacer es duplicarlo pongan la SWAP como le ayuda a la memoria RAM entonces vamos a duplicar nuestra memoria RAM entonces sería 2048 ¿si? eso es lo que sería nuestra memoria RAM duplicada si ustedes tienen 4 gigas pues solamente multipliquen y verán ay perdón y aquí es lógica no lo pongan primario porque si no lo podemos tener algunos problemillas no hay problema si lo ponemos como sea bueno y aquí solamente utilizar como nos vamos a área de intercambio ¿si? ahora si lo dejamos como área de intercambio y le ponemos aceptar esto aquí va a venir el meollo el asunto de cómo instalar este varios Linux y Windows en una sola en una sola computadora esto es aquí viene lo bueno esto con la SWAP bueno entonces de aquí nos vamos al siguiente espacio libre aquí vamos a agregar la la slash o o diagonal o root bueno este bueno aquí hay que ponerle arriba de 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 9000 gigas de 9 gigas perdón yo voy a ponerle 10.000 para no darle vueltas al al este al rollo y aquí en ex ex 4 transaccional ese es el el formato que utiliza Linux mi diagonal o slash o root como quieran decirle y yo le puse 10.000 nada más que serían de aquí le pueden poner hasta 15 20 no sé dependiendo de los programas que vayan a instalar en en su Linux o Ubuntu o lo que es que ya si aceptar puede ser Fedora lo que ustedes quieran pues ya le podemos aceptar y y listo ya tenemos nuestra partición la podemos este seleccionar para que vean que es la que donde se va a instalar eso no hay tanto problema porque luego este la otra vez me preguntaron que por qué bueno pues vamos a crear ahorita les explico eso vamos a crear otra que se va a hacer la home esta le vamos a poner igual nosotros 10.000 bueno yo la pongo así porque es no tengo mucho espacio porque tengo como 100 gigas nada más entonces solamente pongo 10.000 y ya teniendo los 10.000 pues solamente lo único que tengo que hacer es irme acá igual el mismo formato que sería X4 y aquí si cambia porque sería la home aquí si ustedes ponganle muchísimo más aquí ustedes le pueden poner 20 30 40 dependiendo de los archivos porque aquí te van a mandar sus imágenes todos sus archivos o sea lo que es este la carpeta personal de ubuntu o de linux cualquiera de cualquiera fedora bla bla deviant es la misma entonces ahí es donde manda esa es la home solamente y ahí usted le pone lo que ustedes quieran yo le pongo esto porque no estoy limitado en espacio solamente podemos aceptar si y acá aceptamos si está tardando un poco y ya tenemos la home tenemos la root y tenemos la swap y listo eso es lo que tenemos que instalar nosotros hasta ahorita sobre ahorita tengo ubuntu al otro le voy a poner linux bin o alguna otra versión no sé a lo mejor si linux bin y pues solamente le ponemos aquí en instalar y listo se va a ir se va a ir instalando mira haciendo los pasos bla 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 este yo aquí ya este aquí en este espacio que nos queda este yo aquí ya no le voy a a meternos a más cosas porque porque el problema va a ser que que se va a alargar el video y ya tengo videos sobre como instalar ubuntu manual a lo mejor ahí búsquenlos en mis videos y verán la forma de como se instala porque ya aquí de aquí en adelante pues ya solamente es poner la fecha poner la fecha la zona horaria este lenguaje con el que se va a instalar bla 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 si pues eso sería hasta ahorita este lo que vamos a ver sobre el primero ya en lo que viene pues viene lo bueno porque ahora si ya vamos a saber utilizar como como se instalan dos o tres o cuatro dependiendo si entonces yo hasta aquí lo voy a dejar si quieren ver otras cosas este ya aquí como ven esta este hay que poner nuestro zona horaria este pero yo hasta aquí lo voy a dejar este ya ustedes ya chequen mi video de como instalar ubuntu y bla bla como instalar este linux mint y es casi lo mismo si es o más bien lo mismo bueno te los dejo mientras pongo el otro sistema operativo pues bueno pues lo prometido es deuda y seguimos con linux mint este lo quise hacer con linux mint porque a mi me gusta son los que más utilizo yo hasta ahorita para los videos utilizo otros utilizo casi todos los he visto los he probado pero los que más me gustan como para gente novato gente que va iniciando pues es linux mint y ubuntu bueno entonces vamos lo ponemos español vamos a continuar ya pues que nos diga que está conectado vamos a continuar y nos vamos a más opciones y ahora si viene lo bueno bueno como ven aquí ya tenemos las de windows que son de windows que son estas dos las de ubuntu que son estas tres supuestamente pero en realidad son estas dos bueno vamos a hacer hincapié en esto y vamos a poner una nueva que es para nuestra nueva partición que les voy a decir lo siguiente bueno aquí han visto que nos hemos visto aquí ustedes y yo también que nos dice que si ponemos una primaria lógica bueno las primarias les explico las primarias casi siempre las hace windows con sus particiones primarias las particiones primarias que quiere decir que es que son en los discos duros tienen particiones primarias y lógicas si entonces estas particiones el problema es que las primarias nada más podemos poner cuatro en un disco duro cuatro primarias y de ahí en adelante lógicas o extendidas también les llaman podemos poner un montón o sea hasta cuando te aguante tu disco duro bueno en realidad no se que tope tenga pero podemos poner las que sean entonces para que no tengan ningún problema las ponemos como lógica sale bueno entonces vamos a instalar ahora linux min en nuestro espacio libre que es lo que tenemos que hacer aquí es donde muchos votan y donde muchos dicen buf y desperdician espacio en sus discos bueno como ven ya tenemos una área de intercambio o swap o swap entonces esta la podemos utilizar para cuatro cinco seis siete ocho nueve diez linux que podemos instalar esta si ya no ocupamos entonces que lo que vamos a hacer hacer primero la root o slash o diagonal como quieran decirle primero luego la home y listo entonces vamos a ponerle igual vamos a ponerle igual ya no vamos a hacer este swap entonces vamos a ponerle aquí igual diez mil para no hacernos bolas haciendo las conversiones igual x4 y le ponemos que es va a ser slash root o como ustedes quieran decir y le ponemos ok entonces aquí ya nos pondrá nuestra partición y ya no vamos a ocupar poner la swap es aquí el meollo el meollo es la swap para que desperdiciar tanto en poner la swap si solito van a reconocer la swap directa si entonces vamos a la siguiente vamos a agregar una nueva y vamos a agregarle igual otra vez 10.000 o sea yo lo estoy haciendo en 10.000 porque así es como yo quiero ya la otra ya lo expliqué en cuando puse lo que es Ubuntu y aquí ya ponemos la home igual el sistema de fichero va a ser x4 ponemos ok y listo no la pondrá ahorita aquí está medio tardadillo ahí va ahí va bueno pues ya está y nos quedaron 24 más o menos como 22 gigas para para poner otro sistema operativo si nosotros quisiéramos otro linux o podemos poner no sé algún otro que ustedes quieran este agregarlo en su computadora pues si lo tenemos fue lo que me salió este bueno lo que me sobró si yo quisiera agregarlo a los demás pues ya no podría pero yo más o menos ustedes lo que pueden hacer es sacar sus cuentitas cuanto más o menos pueden agregarle a cada uno y así agregarlo si no pues yo le hubiera puesto a la home de este pues todo lo que sobraba pero si aquí si yo quiero instalar otro pues me va a sobrar pues bueno y aquí tenemos dos podemos tener tres acuérdense va a ser la misma operación igual lógica la ponemos la swap no la vamos a poner ya más porque siempre la vamos a utilizar la misma ya no vamos a utilizar más eso es lo que quiero que aprendan ustedes a hacer sale es nada más es eso y ya podemos aquí instalar varios y varios y ya pues le ponemos instalar y va a empezar a instalar el sistema operativo y listo pues ya seguirá haciendo eso ya verán en mis otros videos ahí como instalar Linux Mint como instalar Ubuntu pues no hay mucha bronca de aquí en adelante no hay muchísima bronca pues bueno eso sería hasta ahorita pues supuestamente todo pero les voy a mostrar también el group para que vean como iniciamos con varios sistemas operativos sale bueno pues esto sería todo este los dejo con el group ya instalado Linux Mint el group que se queda es el del último Linux que tú agregas este por ejemplo Linux Mint que fue el último que pusimos están aquí las dos para el recovery el main test el main test aquí está el Windows 7 y aquí está el Ubuntu si si ven pues así queda espero les haya servido cualquier cosa ahí estamos en contacto me pueden mandar mensaje me pueden comentar compartan suscríbanse cualquier cosa pues aquí estamos que estén viendo adiós